Carácter histórico, todo el mundo ha conocido el barrio de Fátima y sobre todo porque es una entrada a nuestra ciudad del norte, que realmente es el camino de Castilla, que es por donde habría entrado Alfonso X en el momento de llegar a nuestra ciudad. Hacer una representación lo más fiel posible de la escultura de Alfonso X el Sabio, la más representativa que hay en España, que es casi un icono, y nada, la he intentado representar con la técnica que yo suelo utilizar, que es la pintura de spray, y bueno, he intentado ser también un poco lo más fiel posible a la propia gráfica e identidad visual que tiene el 750. Seguir embelleciendo la ciudad, sacando el arte a la calle, porque realmente cuando está en la calle la gente lo puede disfrutar y sobre todo embellece en nuestra ciudad. Y también tenemos este de aquí, ahora se está terminando otro en Santa Bárbara, que también está prácticamente terminado, y Amado empieza el lunes, el de la Torre Alta, el de Villacruzis, que también va a ser un mural muy importante para la Torre Alta, porque va a ser en concordacia con la asociación del Villacruzis y pensando en ese Villacruzis que ha hecho su 25 aniversario y que ya se ha convertido en un referente no solo de Molina de Asura de su Semana Santa, sino de la Semana Santa a nivel regional.